Bien, muchas gracias compañeros en los estudios, buenos días a esta hora ubicados en el anillo periférico exactamente en la entrada que conduce hacia la colonia San Francisco. Luego de que el día de ayer transportistas estuvieron en las instalaciones de HCH Televisión Digital, pues hoy han decidido tomarse este sector, pues ellos mencionan que no van a parar su propuesta hasta que no tengan una respuesta positiva. No, la verdad que esto continúa, esto continúa, estos paros de nosotros aquí continúan porque la verdad que no los quieren dejar trabajar, pues. La última palabra creo que la tiene el señor presidente, así que señor presidente, si está escuchando, por favor, déjenos trabajar, señor. Usted sabe que como que no quiere delincuentes usted aquí en el país, entonces déjenos trabajar, que nosotros lo que estamos pidiendo es que los dejen cumplir, nosotros les vamos a cumplir el horario, pues, pero ellos no lo están cumpliendo, los de transporte a nosotros no lo están cumpliendo el horario, los están descomisando las unidades. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, este es el horario en el que ustedes todavía pueden laborar porque les han dado permiso de 5 a 9 de la mañana, don Enrique. Continúan las tomas y no van a parar hasta que se solucione el problema con los microbuses. Muchas gracias, buenos días, HCH. Pues sí, esta es la hora que nosotros deberíamos de andar haciendo el pan nuestro cada día, porque aquí sabemos que en Honduras estamos, dice, acoyó el quebrado, acoyó el comido. Y hoy, pues, no sé, nos vamos a llevar el pan nuestro cada día a nuestras casas y, pues, lastimoso, lastimoso porque esta es la hora, no de protestar, esta es la hora que deberíamos de estar trabajando, pero lastimosamente el gobierno nos manda a las calles. No somos nosotros los que queremos estar en las calles, es el gobierno el que nos manda para la calle a hacer estas protestas, porque realmente no podemos estar en la casa viendo el techo para arriba porque de ahí nada nos va a caer. Bueno, muchas gracias, don Enrique y compañeros, ya para finalizar este contacto, quiero mostrarle en las imágenes el pesado congestionamiento vehicular que se genera en este sector, ya que aquí la zona es bastante transitada. Y, pues, ellos, ya han escuchado ustedes, no se van a detener hasta que no haya una pronta respuesta por parte de las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Compañeros, con este contacto en cámaras de Joseph Hernández, retorno con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Muchas gracias.